Bueno, seguimos con la subasta, los animalitos de la subasta, esta es la hembrita 139-161, esta hembrita ya la hayan visto aparecer, es una hembrita Janssen, de las que tuvimos que volver a subastar porque no las pagó el señor Guido Enrique de Tepic Nayarit, alias Palomar Nayarlan, y aquí está de nuevo a su disposición, es una hembrita muy bonita, ojos amarillos Janssen, hija de unos importados de José Navarro, muy bonita hembrita, no parece nada de catedral pero si está bonita la hembrita, hasta ahorita como les he comentado hemos tenido, de los que he mandado, dos personas inconformes, uno fue Chava, mi amigo Chava el médico, no ha revisado el Palomo, creo que el señor Juan Arro es el que lo revisó y es un Palomo que le mandé, Ballún, que me traje directo de José Navarro, no les gustó, no les gustó a Juan Arro y a Juan Arro se lo comentó a Palomar, no sé, al socio del médico, bueno y es muy aceptable, nosotros, lo que tengo es con lo que compito y con lo que hemos estado colocándonos bien, entonces, son mis gustos y yo les digo lo que yo siento a mi hermano, si les llegan y ya no les gusta, también Alberto Moreno no le gustó su Paloma bandida que le mandé, era una Paloma directa y portada, bueno pues no era lo que él esperaba y de hecho canceló la compra de unos pichones, también no hay problema, o sea, no se trata de cancelar nada más porque sí, o sea, aquí estamos hablando entre caballeros y yo creo que nada más decir, no me gustó lo que mandaste y ya cancélame, pero los otros Palomos los habían comprado sin siquiera verlos, entonces se me hace mediológico, pero también no hay problema con Alberto, o sea, no pasa nada y cuanto se canceló, se vendieron, o sea, no me afecta en lo más mínimo, pero sí me molesta de sobremanera porque yo cuando hago un trato lo cumplo y eso es, o sea, no ando con que te mando un Palomo negro y me compraste uno blanco, o sea, eso no es posible, si me retraso en la publicación de videos a veces o a veces en el retorno de algún dinero o algo así, porque realmente estoy muy ocupado, pero nunca los voy a engañar, entonces bueno, en fin, para mí eso es engañar a la gente, este palomito es el 161-082, este palomito se quedó de la otra subasta, es un joreman, hermano completo de mi manzanero, volado por mí el año pasado aquí, súper carácter, muy bonito animal, ojito blanco, pupila chiquita, es un huevito, los palomitos así medianos chicos como me gustan a mí, yo no uso nunca palomos grandes, es un palomo muy muy bonito, esta es una hembrita, la 11-28-4-33, miuleman procediente de unos palomos que traje miuleman de San Luis Potosí, que vienen de la línea del señor Corpi, del doctor Corpi, buenos palomos, el macho ya se fue, me quedan dos hembras que vamos a subastar aquí, un ojo rojo intenso con blanco, súper pigmentado, súper carácter, muy bonita paloma, calada y muy bonita paloma, pues ahí la pueden ver ustedes muy bien. Este es el 039-351, otro palomo que tuvimos que no enviarle y volver a subastar a señor Enríquez, es un Limbors de Lalo Romo, de sus famosos Mustang, palomón, me dio muy buenos palomos, tiene muy bonita ala, muy bonita ala, muy bonito ojo blanco. Entonces, buen animalito. Siguiente, este es un palomo macho bandido, 139-157, nacido aquí, también ya lo habíamos subastado, muy bonito palomo con un color rojo intenso y en el centro amarillo, súper pigmentado, palomo de mayor tamaño, fuerza y es un palomo con mucho carácter, muy bonito. Y este yo lo volé a esos palomos que ahí están calados por la cesta. Esta es una hembrita, coreman, llanarden, 1128-423, media hermana del manzanero y lo llanarden lo trae de la línea de corpi, del macho que le vendí a mi buen amigo Enrique Blanco. Un ojito amarillo muy, muy bonita, cabecita cuadrada, muy bonita hembrita. Volada también por mí. Que ya ven que no es nada fácil volar aquí, los que han seguido nuestras competencias el año pasado que estuvimos transmitiendo en vivo, pues es bastante complicado. Esta es la 139-147. Este, esta es una hembrita de Brienne, muy bonita hembrita, esta viene de las líneas de con Pancho, Pancho Vásquez, muy bonito ojo amarillo, su garganta bien amplia, bonita balomita para fondo, y volada por mí. Esta es otra hembra de mis hembras base de las Mühleman, es la 1128-406, muy bonita hembra, bronceada, ojos rojos, súper pigmentados, mucho temperamento. Su garganta bien limpia, bien amplia, bonita, muy fuerte, súper ancha, muy bonita palomita. Esta es una hembrita, 169-111, bandida también, nacida aquí, con un ojo casi medio pinto, rojo con amarillo, muy bonita palomita. Esos animales son más de velocidad, entonces se siente así la musculatura más fuerte. Este es un macho de la línea de con José Navarro, de la línea de con el Bill Richardson de Tucson, de Tucson, 29-42 del 2010, también ya lo habíamos subastado, muy bonito palomo, ojos blancos, súper carácter, súper, súper carácter, y muy fuerte, y sin embargo son palomos que aguantan muy bien, miren que bonito ahora tiene este palomo. Estos palomitos que aguantan muy bien los 700, 800 kilómetros con facilidad. Esta es una hembrita muy bonita, Coreman, media hermana del Manzanero, con Dubois, con Dubois de la de la de Montaño Sierra, que es la línea de Macuantono 10, que después descanse, la 091-036, también ya había sido subastada, y esta palomita me ganó dos etapas aquí en el 2009, muy buen animalito, muy buen animalito, fuerte, es un huevito, bien hecha la hembrita. 027-088, es una hembra Coreman, esta es, esta hembrita viene de las líneas, de la misma línea de este macho que acaba de pasar, hija de los palomos que traje de con José, muy bonita hembrita azul, con el ojo bien pigmentado, una garganta super amplia, fuerte, bien llena, muy bonita, unicola, bonita para lo mismo, muy bonita está. Medianita, achica, bueno pues que a mi me gustan así, chiquillas, no me gustan grandes. Esta es una super hembra, a lo que le ponen perro todos es a la edad, pero la hembrita ha estado descansando, entonces tiene mucho potencial. La 19-95-29, es una hembrita Jansen con Coreman del Moro, la gente de Guadalajara, porque no hace muy bien esas líneas, muy bonita hembrita, hay pico de Héctor que está en la siesta y está haciendo un calor, pero tremendo. Esta es la 317-32, esta hembrita, ahí les digo que es imposible que me las sepan todas, es una hembrita de Brienne, esta no recuerdo si viene de con Pancho o de con Margarito, 317-32, muy bonita hembrita azul. Esta hembrita me han estado preguntando por ella, es de las que se subastó también con anterioridad, es la AU-735, la importe con Rich Ross, es una Stav Van Riet, esta hembrita es hermana completa de la ganadora de la triple corona en San Francisco del año pasado. muy, muy bonita palomita, muy bonita ala, déjenme que se la acomodo bien, bonito animal, un poquito maltratada de la pluma, pero está muy bonita, nuevecita de paquete, esa no le alcance a sacar nada, 091-568, esta es una hembrita Fabri, que me traje de, con mi amigo Gerardo de las Flores, de las lindas viejitas, muy bonito animal, esta ya me dio buenos pichones. Bueno y pues por último, tenemos esta hembrita que es la 13-27-15, esta hembrita es una Vanderflies con sanguina, con mi amigo Don Ray Briones, de San Luis Potosí, super hembra, de velocidad, de velocidad, pura velocidad, muy buen animal. Miren que bonita la tigre, bonita, muy bonita palomita, con mi cola, está muy bien esta hembrita. Bueno pues por mi parte ha sido todo, les agradezco toda su atención, y espero que los palomos al llegar a su destino se han desagrado, muchas gracias y buenos días.